¡Chicos, chicos! ¿Ya escucharon sobre los nuevos Z Flip y Z Fold? Estos celulares son tan flexibles. Puede que sean solo rumores. Yo no creo... ¿Que sea verdad? Sí, escuché eso antes. ¡Vamos y descubrámoslo! ¿En serio? Ok. Damas y caballeros, nos estamos acercando a Ciudad Flip a la velocidad de un gigabyte en menos de dos minutos. ¡Wow! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Bienvenidos a Ciudad Flip! Hermoso día. Buenos días. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ventana flex! Puedes cambiar los widgets así, ¿ves? Así que es verdad. Se mueven, se inclinan, se doblan. ¡Sin romperse! ¿Qué es lo que sigue en tu playlist? ¡Oh, genial! ¿Y tú? ¡Clásico! ¡Hey! ¡Esto es tan cool! No está nada mal. Esta transferencia se detiene en Ciudad Flip. ¡Qué genial! ¡Gracias! ¿Ustedes son nuevos por aquí? ¡Algo así! Hay tantas cosas divertidas que hacer aquí. Definitivamente tienen que comprobarlo. ¡Ok! ¡Vamos! Chicos, ¿están pensando lo que estoy pensando? ¡Cuidado con el hueco! No, tontito. Hay que probar un Flip nosotros. ¡No puedo esperar! Bienvenidos a Ciudad Flip. Prepárate para la última revisión de Pocketability. ¿Pocketability? ¿Qué es Pocketability? ¡No! ¡Oh, wow! ¡Nunca antes habíamos entrado en este bolso! ¡Ah! ¡Mi favorito! El bolsillo de la billetera. ¡A viaje! Eso fue increíble. ¡Chicos! ¡Los puedo ver claramente ahora! ¡Miren! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Esto es un video! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Desde arriba! ¡Oh! ¡Te ves muy fuerte! ¿En serio? Bueno, si entrené ayer... ¡Dame tu mejor sonrisa! ¡Bien! ¡Genial! ¡Una, dos, tres! ¡Fotogrupal! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Amo! ¡Ew! ¡Eliminar! Espera. ¿Es Smart Switch Express el de ya? ¡Así es! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Me pasas la foto? ¡Claro que sí! ¡Eso fue rápido! ¡Gracias! ¡Adiós! Traslado a Ciudad Fall. La ciudad donde la productividad está por todas partes. ¡Hola! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Quise decir... lo siento. Todo bien, pequeño amigo. ¿Es tu primera vez en la Ciudad Fall? Sí. ¿Conoces algún lugar para pasear por aquí? ¿Qué hay sobre eso? ¿Bara de tareas? Sí. Es la barra más chévere de la ciudad. Chicos, ¿qué opinan? ¡Vamos a la barra de tareas! ¡Sólo una ronda! ¡De acuerdo! ¡Estás bien! ¡Entra! ¡Disfruta! ¡Alto! ¡Voltea! ¿En serio? ¡Ok! Puedes irte, pero compórtate. ¡Vaya! ¡Cada vez! ¡Somos la barra más chévere de todas! ¡La barra de tareas! ¿Puedes creer que finalmente entramos? ¡Mail Galería! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Woo-hoo! ¡Wow! Nunca me he sentido tan cerca de ti. ¡Hueles bien! ¡Yee-hoo! ¡Eso es muy genial! ¡Ey! ¿Quién me pinchó? ¡Ey! ¿Quién fue? ¡Wow! ¡Quiero ser el siguiente! ¡Yeah! Ok, chicos. ¿Qué quieren ver? ¡Oh! ¿Qué tal un agradable y confortante? ¿Un thriller policial? ¿Un crimen de acción? ¿Crimen de verdad? ¡Ya, pues! ¡Oh! Yo conozco algo bueno para ver. ¡Wow! ¡Es como estar nadando! ¡Hola, amigo! ¡Ja! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Me siento mareado! ¡Gané! Quiero decir, nosotros. Nosotros ganamos. ¡E-mail! ¿Estás bien? Amigo, tuve el sueño más raro de todos. Donde los teléfonos no eran planos. Pero libres de doblarse y voltearse. ¡Cuando quieran! ¡En mi sueño había suficientes pantallas para todos nosotros! ¡Un sueño con una visión más amplia! Relájate. Eso no fue un sueño. ¿Qué? ¡Es cierto! ¡Voltea! ¡Mira! Sigo soñando. ¡Que alguien me pellizque! ¡Ah! ¡Hey! ¡No es un sueño! ¡Es real! ¡Y todo está aquí! ¡No es un sueño! ¡Esto es un sueño! ¡Esto es un sueño! ¡Voltea! 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 Gracias.